Hoy es un día especial. Mi esposo viene de vacaciones y yo tengo que esperar la ley, esperarlo de ella. Así es de que me voy a pintar las uñas, me voy a arreglar el cabello, esperando que él venga. El oficio que lo haga la muchacha. Yo no estoy para eso. Así es de que yo voy a esperar. ¡Qué emocionante! ¡Mi amor! ¿Me diste antes de lo previsto? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Mira, yo aquí esperándote con ansias. Quería verte ya cuánto tiempo. ¿Es buena o es mala? Porque yo también te tengo una. No sé, pero el ministerio de defensa me ha mandado una carta y quiero que la leamos juntos. Eso no me parece. No, no, pero ojalá que sea buena. Leemos, leamos entre los dos. Vaya, veámosla cómo dice. No, mi amor, léela tú. Yo no quiero leer eso. La voy a leer. Dice, dice aquí. Sí. Ah, no. Algo malo dice, por eso te pones así. Que me están trasladando para Irak. ¿Otra vez? ¿Te van a mandar a Irak? Sí. Y no puedes decirles que no. No, hay que verlo positivo. Allá voy a ganar euros. ¿Y a mí? ¿Qué me importan los euros de que ganan dólares? La verdad es que yo quisiera ir porque allá se gana mejor y la van a pasar mejor. Bueno, ahí depende de vos. Porque yo no estoy dispuesta a quedarme otros tres meses aquí sola. Y más que yo te tenía una noticia y por eso te estaba esperando. Eso depende de mí. Es una orden y esta orden hay que cumplir. Pero es que vos puedes decir bien, oye, ¿para qué tenés la gran cocota? Así como me decís así, ¿por qué no le decís a ellos? A mí qué me importa si yo no soy militar. Yo hago lo que a mí me da la gana. Vos tenés que decirles que no vas a ir. No puedo, no puedo. Me dan la baja. No puedo. Bueno, entonces decidí. ¿Te vas para Irak o te quedás conmigo? Me voy. Me voy. Efectivamente, me voy. Ah, ¿te vas? Me voy. ¿No te importa la noticia que yo te iba a dar? No, no, no puedo dar la noticia, pero siempre me voy a ir. Me voy. Yo, si salís un pie de la puerta, olvídate que existo. Olvídate que existo. Un paso pere y no olvídate. Me voy. ¡Bienso!